Mi nombre es Juan Bolaño de Olavita. Yo soy líder de Resguardo Kogi, Malayo Arhuaco. Por lo menos, si ellos nos mandan o nos giran la plata, o sea, no tenemos la red aquí, nos sirve. Si no hay internet, nos toca bajar en Santa Marta. El mejor futuro es hasta aquí también tenemos que tenerlos. Los pueblos indígenas también ya estamos preparando para manejar la tecnología.